¿Quieres una mezcladora con suficientes entradas y por supuesto suficiente potencia? Por supuesto que la tenemos para ti. Mi nombre es Antonio Legorreta y el día de hoy les comentaré algo acerca de la marca Soundtrack, el modelo Mix 12 AMP3, consola amplificada de 12 canales. Muchas veces para ciertos establecimientos, negocios o inclusive escuelas es necesario tener suficientes entradas para poder o traer tal vez un grupo musical o tener varias personas para que puedan en este caso establecer una mesa redonda y nos faltan entonces suficientes entradas para poder conectar nuestros micrófonos, instrumentos musicales o, por qué no, también algún medio grabado, un contenido que nosotros querramos reproducir en un momento dado. Y es por ello de que una opción todo en uno podría ser esta consola que ya viene amplificada. Vamos a revisar sus características y para ello la vamos a ver desde la parte de arriba. Lo primero que vamos a notar es de que tenemos 12 entradas y las primeras que vamos a observar son las de tipo XLR para poder entonces interconectar mi micrófono. Después vienen las de plug de un cuarto para introducir mi señal a nivel línea. Ahora, cada uno de estos canales tenemos lo siguiente. El control de ganancia para poder afinar mi ganancia de entrada o volumen, así como un LED que va a estar en este caso indicándonos si estoy excediendo en este caso la entrada o estoy a un buen nivel. Asimismo, si necesito silenciar con menos 20 dB, tengo entonces en cada una de mis entradas los pads necesarios para que no salgan entonces al aire estos niveles de señal. Aquí tenemos un ecualizador de tres bandas, agudos, medios y graves, para poder entonces dar el tono necesario a cada una de las entradas de señal que yo tenga. Posteriormente, aquí tenemos entonces una ganancia para monitores y para efectos, ya que esta consola tiene 16 modos de efectos para poder entonces darle más viveza a mi sonido. Por aquí tenemos mi control de paneo o panorámico para poder entonces o centrar mi señal hacia un canal o dirigirla hacia la izquierda o la derecha para darle entonces una sensación de escenario sonoro. Un pre-fader level para poder entonces verificar cuál es el nivel que tengo de entrada antes de que salga de la mezcladora. Esto es útil cuando en este caso hago presentaciones en vivo. Tenemos aquí mis controles deslizables para poder entonces tener muy buena ganancia entre cada una de mis entradas y poderlas manejar fácil y rápidamente. Y asimismo aquí la numeración de cada una de las entradas o si yo deseo adicionar una cinta, adherirla y poder entonces identificar qué es lo que tengo, por ejemplo en la parte vocal, instrumental o por qué no también en este caso si es una señal grabada. Por este otro lado tenemos entonces las salidas de monitores por tipo balanceado o plug de un cuarto para poder entonces tener la seguridad en mi monitoreo de qué es lo que estoy haciendo y poder verificar entonces cómo está realizando mi trabajo de mezcla. Por aquí tenemos una salida de grabación y un envío y retorno por si queremos adicionar un procesador de efectos de manera externa. Aquí en este banco tenemos entonces controles que me van a servir para el nivel de grabación, envío y retorno o de los efectos y poderlos entonces controlar de manera flexible. De este otro tenemos entonces un ecualizador de siete bandas por canal para poder entonces ajustar, digamos por ejemplo, la acústica del recinto en donde podamos entonces tener un mejor control acerca de cómo se está escuchando independientemente de lo que estoy haciendo en cada uno de mis canales de entrada y no afecte la tonalidad de ello. Cuenta también esta mezcladora con un reproductor de tipo USB, SD y también de Bluetooth. Aquí tenemos los slots para poder insertar o una memoria, por ejemplo, por USB o una SD y poder entonces reproducir música que ya tenga pregrabada en un momento dado. Mis niveles y aquí tenemos entonces el procesador de señales digital con 16 modos de efecto y los pueden entonces aquí enviar y controlar entonces con su nivel adecuadamente. El máster viene entonces con dos controles deslizables para poder entonces darle la ganancia adecuada y para efectos también un control independiente para ello de tipo deslizable. Por aquí y finalmente y no menos importante, tenemos la salida de audífonos para poder entonces monitorear correctamente lo que estoy haciendo en mi trabajo de mezcla. Les sugiero un buen par de audífonos cómodos y muy fieles como los Shure, los SRH240 que tienen una calidad de sonido estupenda para poder trabajar con ellos. En la parte de atrás vienen las salidas de tipo speak on y conector de plug de un cuarto para poder conectar entonces altavoces pasivos. ¿Cuál es la posible aplicación de esta mezcladora? Piensa en lo siguiente. Uno, en escuelas en donde puede ser muy variable el tipo de participante que vaya entonces a poder entonces utilizar la mezcladora. Llámense niños, maestros o por qué no algún grupo invitado para hacer una animación en eventos especiales. Por ejemplo, día de las madres, día de la bandera, la salida de los niños, la boleta, etcétera, etcétera. Esta sería una herramienta adecuada para eso. Otro tipo de perfil que podría en este caso recomendarles es en restaurantes o en bares que usualmente llevan músicos para que toquen en vivo y estos pueden ser tan variables que pueden ser desde una guitarra y voz hasta un teclado y otros participantes más que puedan estar haciendo la animación en el área del bar o en música en vivo en un restaurante para hacer una presentación en vivo. ¿Cuáles son sus características técnicas? Además, tiene esta consola amplificada una salida de 400 watts mínimo conservadoramente, aunque puede alcanzar picos más allá. Así que les recomiendo un buen par de altavoces de tipo pasivo para interconectar a ellas. Pero también si tienen altavoces amplificados, pueden conectarlos en sus salidas, en este caso de monitores, ya sea para la cabina o para monitoreo, en este caso de la persona que esté interpretando o diciendo su discurso en un momento dado. Visita nuestra página www.audiomundo.com.mx donde podrás colocar una cita en agenda para que podamos atenderte ya sea de manera personal o virtual y podamos explicarte este y otros productos más de la marca Soundtrack. Asimismo, te invito a que nos visites en la Ciudad de México, en la calle de República, El Salvador, número 15 y 30, Colonia Centro, donde te atenderemos personalmente y podrás revisar esta consola para que la sientas, la palpes y la escuches en vivo y a todo color en nuestro piso de ventas. Síguenos en nuestras redes sociales y suscríbete a nuestro blog en donde encontrarás artículos sumamente entretenidos, interesantes y, por qué no, también educativos. Si te gustó este video, dale clic a la campanita para que recibas notificaciones y actualizaciones de todo el material que constantemente estamos subiendo semana a semana. Además, si te suscribes a nuestro canal, podrás revisar por marca, en este caso con Soundtrack, aquellos videos que hemos realizado para que puedas entonces verificar aquellos productos de que sean de tu particular interés. Si te encantó este video, regálanos un like. Muchas gracias y hasta pronto.